En este vídeo vamos a ver patrones de la multiplicación. ¿En qué consisten los patrones de la multiplicación? Bueno, pues consiste en que cuando yo sé el resultado de una multiplicación, multiplicaciones que después tienen algún tipo de relación con la que yo ya sé el resultado, vamos a ver que es muy fácil saber cuál es el resultado de esas multiplicaciones nuevas. ¿Vale? En una multiplicación tenemos dos factores, el multiplicando y el multiplicador. Nosotros vamos a ver en este caso patrones en las que cambia el multiplicando. Os recuerdo, por si alguno no se acuerda, que el multiplicando es el número que se repetiría en la suma. En este caso 8 por 6, el multiplicando sería el 8 que se repite 6 veces. 8 más 8 más 8 más 8 y más 8. El 8 es el multiplicando y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces que se repite el 8 es lo que se llama multiplicador. ¿Vale? Bueno, pues nosotros vamos a ver en este caso patrones en las que varía el multiplicando. Vamos a hacer este primer patrón. En este primer patrón tengo 8 por 6 que es 48. ¿Vale? Ahora, 80 por 6, 80 por 6 son 8 decenas por 6. Por tanto, si veis que yo multiplico 8 decenas por 6 va a ser también 48, pero como son decenas, pues van a ser 48 decenas que son 480 unidades. 80 es 10 veces mayor que 8, por tanto el resultado es 10 veces mayor porque son decenas. 800 por 6 es lo mismo que si yo multiplico 6 por 8 centenas. Es decir, si os dais cuenta al final siempre estoy multiplicando 8 por 6 que es 48. Pero como son centenas, son 48 centenas y 48 centenas son 4.800 unidades. Porque yo al final el resultado siempre lo tengo que poner en unidades. ¿Vale? 800 es 100 veces mayor que 8, por tanto el resultado es 100 veces mayor que 48. 0,8. Ahora 0,8 es 10 veces más pequeño que 8. ¿Vale? Porque son 8 décimas. Por tanto yo ahora multiplico por 8, 6 por 8. 6 por 8 que son 48. ¿Pero 48 qué? 48 décimas. Y 48 décimas es 4,8 unidades. Recordamos que siempre hay que poner luego el resultado en unidades. Y ahora vuelvo a multiplicar 8 por 6. 48. ¿Vale? Pero son 8 centésimas. Por tanto el resultado son centésimas. ¿Y 48 centésimas cómo lo escribo? 0,48. Porque 8 centésimas es 100 veces más pequeño que 8 unidades. Por tanto el resultado también son 100 veces más pequeño. 0,48. ¿Vale? Vamos a ver más casos de patrones en las cuales cambia el multiplicador. Pero ahora la relación es distinta a la que hemos visto anteriormente. Vamos a resolver esta primera multiplicación. 124 por 6. 124 por 6 son 6 por 100. 600. 6 por 20. 120. 720. Y 6 por 4. 744. ¿Vale? Bueno, pues ahora veo que tengo aquí 62 en el multiplicando. ¿Qué relación tiene 62 con 124? Pues que es la mitad. Por tanto, este resultado también va a ser la mitad. En lugar de 744 va a ser 372. Que es la mitad de 744. ¿Vale? ¿Por qué sé que es la mitad? Pues porque la mitad de 700 es 350. La mitad de 40 es 20. Que ya van 370. Y la mitad de 4 es 2. 372. ¿Vale? 31 por 6. Pues ¿qué relación tiene este 31 con alguno de estos multiplicando? Porque 31 es la mitad de 62. Por tanto, 31 por 6 va a ser la mitad de 372. ¿Cuál es la mitad de 372? La mitad de 372 sería la mitad de 300, 150. La mitad de 70 que sería 35. 150 y 35, 185. ¿Vale? Y la mitad de 2, que es 1, 186. 186. ¿Vale? ¿Y qué relación tiene ahora 15,5 con alguno de estos multiplicando? Pues que 15,5 es la mitad de 31. ¿Vale? Por tanto, el resultado va a ser la mitad de 186. La mitad de 180, 90. Y la mitad de 63, 93. ¿Vale? Nos fijamos aquí, 248. Ahora la relación cambia. Porque el 248 es el doble de 124. Pues por tanto, va a ser el doble de 744. El resultado de multiplicar 248 por 6. Es decir, va a ser 1,488. ¿Y cuál es la relación de 496 con alguno de estos? Pues 496 es el doble de 248. Por tanto, el resultado también va a ser el doble. El doble de 1,488, que es 2,976. ¿Vale? Y 992, pues 992 es el doble de 496. Por tanto, el doble de 2,976 será el resultado. Que es 5,952. Y ahora, 1,984 por 6. 1,984 es el doble de 992. Por tanto, va a ser el doble de 5,952. Que es 11,904. Vale, vamos a seguir con esta tabla. Ahora vemos que aquí tengo 124 y aquí tengo 12,4. ¿12 qué relación hay entre estos dos multiplicando? Porque 12,4 es 10 veces más pequeño que 124. Estos son 124 unidades. Estos son 124 décimas. ¿Vale? Porque dos unidades son 20 décimas, una decena son 100 décimas, más estas cuatro décimas, 124 décimas. Por tanto, si yo multiplico 6 por 124, ya sabemos que es 744. Pero como serían 6 por 124 décimas, serían 744 décimas. Y 744 décimas son 74,4 unidades. Lo pongo en unidades como hemos hecho en la primera tabla. 620 por 6. Vale, 620 es 10 veces mayor que 62. Porque aquí tengo 6 decenas y 2 unidades. Aquí tengo 6 centenas y 2 decenas. Por tanto, aquí el resultado va a ser 10 veces mayor que 372. Va a ser 3.720. 6.200. Pues 6.200 es 10 veces mayor que 620. O 100 veces mayor que 62. Tanto si lo calculo teniendo como referencia 620, como si lo calculo teniendo como referencia 62, el resultado va a ser lo mismo. 10 veces mayor que 620, ¿vale? Sería 37.200. 100 veces mayor que 62, sería igual 37.200. Le tendría que poner los dos ceros porque es 100 veces mayor. ¿Vale? 6,2 por 6. Pues 6,2 por 6. Fijaros, son 6 unidades y 2 décimas. Realmente, ahora multiplicaría 62 décimas por 6. Si aquí multiplicaba 62 unidades por 6, pues 62 décimas por 6 van a ser también 372. Pero en este caso van a ser décimas. Y 372 décimas son 37,2 unidades. 0,62 por 6. Pues 0,62 por 6 es lo mismo que si yo multiplico 62 por 6, ¿vale? Pero como serían 62 centésimas, pues el resultado van a ser 372 centésimas. Que es lo que resulta cuando yo multiplico 62 por 6. Pero como ahora son centésimas, pues 372 centésimas son 3,72 unidades. 49,6. Si yo busco aquí, tengo 496. ¿Vale? Pues ya tengo hecho yo el producto de 496 por 6. 496 por 6 hemos dicho que eran 2.976. Pero ojo, aquí serían 496 décimas. Porque 49 unidades son 490 décimas. Más estas 6, 496 décimas. 496 décimas por 6 son 2.976 décimas. ¿Qué esto cuántas unidades son? 297,6 unidades. ¿Vale? Ahora tengo 4,96, pues es lo mismo que antes, ¿eh? ¿Sé cuánto es 496 por 6? Pues 496 en este caso serían centésimas, ¿vale? En este caso serían centésimas porque 4 unidades son 400 centésimas. 9 décimas son 90 centésimas. Estas 6 centésimas. En total suman 496 centésimas. Serían 2.976 centésimas. Y 2.976 centésimas son 29,76 unidades. ¿Vale? Y por último tengo 198,4 por 6. Si me doy cuenta aquí había multiplicado antes 1.984 unidades. ¿Vale? Pues esto es igual. Esto serían 1.984 pero en lugar de unidades serían décimas. Pues ahora voy a multiplicar 1.984 décimas por 6 que serían 11.904 décimas. Y 11.904 décimas son 1.190,4. ¿Vale? 1.190,4. ¿De acuerdo? Vale. Pues aquí hemos visto cómo sabiendo, partiendo en la mayoría de los casos de este resultado, ¿eh? Luego hemos calculado, utilizando los patrones, ¿eh? Otros resultados que tenían alguna relación con este primer resultado. ¿De acuerdo? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.